En este curso de Inteligencia Artificial y Ejercicios Avanzados, te voy a enseñar las redes neuronales artificiales más avanzadas que he podido encontrar. Vamos a aprender cosas como sueños profundos, deep dreams. Eso significa cómo es que una red neuronal ve lo que aprende. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre en las capas hiperconectadas de la red, cómo es que la red está interpretando el mundo, vamos a entender todo eso utilizando deep dreams y vamos a poder aprovecharlo para poder hacer redes neuronales muchísimo más eficientes que van a poder soñar y van a poder aprender utilizando sus sueños. Luego de eso te voy a enseñar cómo hacer redes neuronales que pueden crear arte. Vamos a utilizar una red generativa adversaria para poder crear imágenes. Luego de eso vamos a poder crear una red neuronal recurrente que puede escribir poemas de la misma manera que Shakespeare. Vamos a hacer todo eso y mucho más en este curso. Es muy divertido. Espero que te guste. También con el curso he incluido un PDF en cada proyecto bien detallado con toda la teoría, toda la matemática y dónde puedes aprender mucho más del tema si es que quieres hacerlo. Entonces, no solamente te vas a llevar todo el conocimiento de las redes neuronales, también vas a tener el PDF que te permite poder imprimirlo si deseas y darle una ojeada. Son bastantes hojas con bastantes imágenes, fórmulas y las redes neuronales. Vas a poder entender cómo funciona todo y si quieres profundizar más en el tema vas a poder hacerlo. Entonces, con todo eso dicho, nos vemos al otro lado. Vamos ahora a crear un autocodificador que va a poder quitarle el ruido a una imagen. Entonces, en este proyecto lo que vamos a hacer es que vamos a alimentarle una imagen ruidosa a nuestra red neuronal. En este caso nuestra red va a ser un autocodificador. A esta imagen le vamos a agregar nosotros el ruido. Vamos a crear una imagen ruidosa. Vamos a alimentarle eso como input a la red. La red autocodificadora se va a encargar de quitarle todo el ruido a la imagen y nos va a dar como output la misma imagen pero limpia. Entonces, un autocodificador común le damos una imagen input, la codifica y nos bota el mismo input decodificado. En este caso vamos a nosotros primero a procesar una imagen y vamos a agregarle ruido. Y ese ruido se lo vamos a alimentar a la red y la red va a sacar la imagen original sin el ruido. Entonces, empecemos con este proyecto. Vamos a empezar importando nuestros paquetes como siempre importamos. Los paquetes que vamos a usar van a ser TensorFlow, Pandas, NumPy, Pyplot, Seaborn y también vamos a usar Random para dar un poco de aleatoriedad. Muy bien, vamos a seleccionar todo. Presionamos F9. Y acá estamos importando nuestros paquetes. Muy bien, pasemos ahora al siguiente paso donde vamos a cargar nuestro set de datos. Vamos a usar un set de datos del MNIST. Al igual como hicimos el set de Fashion, vamos a cargar un set de datos de esa sitio web. Muy bien, carguemos nuestro set de datos. Para cargar nuestro set de datos vamos a importar de TensorFlow.keras.datasets el MNIST. Recuerda este sitio web ya que es un muy buen lugar donde puedes encontrar sets de datos con los que puedes hacer redes neuronales. Ahora tenemos que cargar nuestros sets acá, tenemos que cargarlo en unas variables. Tenemos que crear la variable del set de entrenamiento y el set de prueba. Vamos a crear Xtrain y Ytrain y Xtest y Ytest. Entonces ponemos Xtrain y Ytrain y Xtest y Ytest. Esto va a ser igual y vamos a cargar nuestro MNIST. .load, ahí está abajo data. Y listo. Entonces seleccionemos todo esto, estos dos, F9. Y hemos cargado nuestro set de datos. Pasemos ahora al siguiente paso. Vamos a hacer visualización del set de datos que acabamos de cargar. Queremos ver con qué estamos trabajando. Primero queremos ver la forma. Entonces vamos a hacer X, redita abajo, train, punto shape. Seleccionemos esto y presiona F9. Puedes ver acá que nos bota 60 mil imágenes del tamaño 28 por 28. Entonces sabemos el tamaño de las imágenes con las que estamos trabajando y cuántas imágenes tenemos en Xtrain. Veamos ahora Xtest. Entonces seleccionemos Xtest y peguémoslo acá con, reemplazando Xtrain. Bien, corremos esto y tenemos 10 mil imágenes en nuestro set de prueba. Ahora lo que quiero hacer es seleccionar una imagen de manera aleatoria. Y quiero ver cuál es el label, o sea el texto que tiene esa imagen. Así que vamos a poner acá seleccionando imagen aleatoria. Muy bien, vamos ahora a agarrar una imagen aleatoria de nuestro set de datos. Entonces vamos a usar el random. Vamos a usar, agarrar un número entero random. Va a ser uno de nuestro set de datos de 60 mil imágenes. Jalemos ahora una imagen usando image show. Pyplot necesitas instalarlo. Entonces seleccionemos esto, presiona F9. Vámonos a nuestro plots. Y tenemos acá un 9. Esto se encuentra en nuestro set de datos del NIST. Entonces tenemos la imagen. Ahora quiero ver cuál es el Ytrain de esta imagen. Entonces vamos a agarrar de esta misma I que tenemos acá. Vamos a ver cuál es el label. Queremos ver qué significa la imagen. Así que vamos a agarrar acá print label. Abrimos paréntesis, label. Seleccionemos esto y F9. Puedes ver que nos está diciendo 9. Y es, de hecho es un 9. Muy bien, ahora pasemos al siguiente paso donde vamos a agregarle ruido a nuestras imágenes. Muy bien, vamos ahora a agregarle ruido a las imágenes. Puedes ver que acá este 9 se ve muy bien. Dijimos que nuestro autocodificador va a agarrar una imagen con ruido. Va a codificarla. Y el decodificador va a botar la misma imagen pero sin el ruido. Así que agreguemos el ruido a las imágenes. Primero vamos a empezar normalizando nuestras imágenes. Así que ponga acá entre comillas normalizando. Yo digo entre comillas pero es acá en comentario. En comentario voy a poner acá Xtrain y Ytest y los normalizamos. Una vez que normalizamos nuestras imágenes vamos a agregarle ruido. Así que vamos a crear una variable que sea addedNoise. Y vamos a decir que es igual a random.random y vamos a darle el mismo formato de las imágenes cuando tenían el shape acá arriba. ¿Te acuerdas de este shape de acá? Tienes que darle el mismo formato de 28 por 28. Esto es porque estamos agregándole nosotros el ruido a las imágenes. Recuerda que estamos agregando ruido a una imagen para que nuestra red pueda botarla sin el ruido. Muy bien, ahora tenemos que agregarle un factor de ruido. Es un Noise Factor. Míralo como cuán fuerte quieres que sea el ruido. Vamos a darle un Noise Factor de 0.3. Y ahora vamos a agregar este Noise Factor a nuestro ruido de acá, el Added Noise. La nueva imagen con el ruido. Así que Added Noise va a ser igual a nuestro Noise Factor por todo esto de arriba. Con esto ahora vamos a ver la imagen que hemos creado. Así que seleccionemos todo esto y presionemos F9. Y esta es la imagen con ruido. Ahora para probar nuestro agregador de ruido vamos a utilizar una imagen aleatoria como hicimos acá arriba para agarrar imágenes aleatorias. Y vamos a agregarle ruido. Así que esta vez el Noise Factor va a ser de 0.2. Usamos una imagen sample a la cual la estamos jalando de nuestro set. En este caso la imagen 101. Y le estamos agregando ruido. Así que veamos esta imagen que hemos jalado. Para poder ver la imagen hagamos Image Show. Y vamos a verla en un CMap de grises. Así que peguemos acá el Image Show. Vayamos a los Plots. Y acá tenemos nuestra imagen con el ruido un poco disminuido. Puedes ver que hay una gran diferencia entre 0.3 y 0.2. Ahora quiero que notes un problema con lo que hemos hecho. Quiero que veas los valores de esta imagen. Así que vamos a agarrar el valor máximo de esta imagen. Y luego vamos a agarrar el valor mínimo. Así que podemos copiar acá el Max. Y ponerle un Min. Seleccionemos esto. Presionemos F9. Y puedes ver que los valores van de 0.96 en el caso del mínimo. Veamos el máximo. El máximo es 1.36. Entonces ya no tenemos una imagen cuyo rango va del 0 al 1. Y ese es un problema que tenemos que arreglar. La imagen tiene que estar en el rango del 0 al 1. Así que vamos a usar una función de NumPy llamada Clip. Vamos a decir que esta imagen, Noisy Image, va a estar en el rango. Usando Clip le decimos Noisy Image, rango del 0 al 1. Corramos esto. F9. Y ahora volvamos a ver nuestra imagen. Voy a seleccionar estos dos. Los pongo acá abajo. Primero corro el máximo. Ahora sí está en 1. Y ahora veamos el mínimo. 0.0. Perfecto. Comparemos ahora cómo se ve la imagen cuando le hemos aplicado el rango del 0 al 1. Nota que la imagen se ve mejor que esta de acá. Y igual estamos aplicando la escala de grises. Entonces, hemos hecho esta operación para una sola imagen. Hagamos la misma operación para todas las imágenes. Para todas las imágenes, vamos primero a crear un X-Train Noisy. Y a estas imágenes les vamos a aplicar el trabajo que estamos haciendo acá arriba. Donde hemos limpiado la imagen de esta manera. Entonces, una lista vacía de X-Train Noisy. Le ponemos un factor de ruido de 0.2. Y a través de un ciclo 4, vamos a aplicar lo que hemos hecho. Acá tenemos lo mismo que estamos haciendo arriba del random. Un Noise Factor. Lo ponemos del 0 al 1. Y acá sumamos nuestras imágenes a nuestro set de datos. Que ahora es el set de datos llamado Train Noisy. Ahora tiene todo el set de datos el ruido. Ahora tenemos un problema con nuestro set de datos. Lo tenemos en forma de lista. Y tiene que estar en forma de matriz. Así que vamos a usar NumPy Array para poder convertir nuestro set de datos en una matriz. Vamos a usar NumPy Array. Y eso va a convertir nuestro set en una matriz. Seleccionamos todo esto. Y presionamos F9. Veamos ahora la forma de nuestro set de datos. Usamos Noisy Shape. Tenemos de nuevo 60,000, 28 por 28. Quiero ahora agarrar una imagen aleatoria de nuestro set de datos y quiero verla. Así que vamos a poner acá Image Show. Y vamos a ver uno de estos sets que hemos trabajado. Queremos asegurarnos que esté bien hecho. Así que F9. Y puedes ver que está bien hecho. Así que lo que hicimos acá en el ciclo 4. La misma operación de todas las imágenes. Vamos a hacerlo, pero para nuestro set de prueba en este caso. Entonces, lo mismo. Esta vez vamos a hacer un factor de 0.4. Así que vamos a poner a nuestra red a trabajar y hacer el denoising de nuestras imágenes. Tenemos lo mismo que hemos hecho acá arriba, pero esta vez está con Xtest. Y ahora queremos hacer exactamente lo mismo de acá de NumPyArray, pero para Xtest. Así que lo convertimos en una matriz. Ahora que tenemos todo esto, vamos a seleccionarlo y convertirlo. Y ahora, una vez que se convierte, vamos a ver la forma. Así que vamos a ver el shape. Y está en 10.000 y 28 por 28. Ahora queremos asegurarnos de que las imágenes fueron tratadas. Así que veamos una de estas con el Image Show. Y puedes ver que tiene más ruido que las anteriores. Y está tratada. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro autocodificador utilizando Deep Learning. Vamos ahora a crear nuestro autocodificador utilizando Keras. Entonces, vamos a empezar creando un modelo secuencial. Y lo vamos a llamar AutoEncoder. Así que AutoEncoder va a ser igual a Keras Models Sequential. De acá vamos a empezar armando la capa convolucional primero. Así que armando capa convolucional. Esta capa convolucional va a tener un Input Shape. Es muy importante que le pongas el mismo Input Shape que vienes viendo acá del Shape de 28 por 28. Así que agregamos nuestro AutoEncoder. Usamos Add para agregar una capa. Es una capa convolucional 2D. Acá entonces estamos agregando los filtros. Entonces la primera dimensión de filtros va a ser de 3 por 3. El 16 representa cuántos filtros vamos a usar. 16 filtros de 3 por 3. Los Stripes son los saltos que vamos a dar cuando este filtro es aplicado en la capa convolucional. Luego chequea el Padding. Estamos usando Same. Y acá el Input Shape. Es importante que sepas el Shape de tus imágenes. Por eso venimos usando la función Shape. Siempre chequeando acá el tamaño de nuestras imágenes. Input Shape. Y le estamos alimentando una imagen. Muy bien. Ahora creemos la siguiente capa de nuestra capa convolucional. Este va a ser otro filtro que le vamos a agregar. Y este va a ser filtro de 2 por 2. Ahora continuemos con nuestra capa convolucional. Acabamos de hacer una convolución. Así que vamos a aplicar MaxPooling 2D. Le aplicamos MaxPooling a la capa que acabamos de hacer. Y ahora vamos a agregarle una segunda capa convolucional con su respectivo MaxPooling. Va a ser la misma capa pero la mitad de filtros. En vez de 16 vamos a usar 8 filtros. Va a ser convolución 2D y 8 filtros. Y vamos ahora a aplicar el MaxPooling de nuevo. Ahora con esta capa convolucional que hemos agregado. Vamos a pasar toda la imagen al codificador. Entonces esta va a ser la imagen codificada. Usamos el AutoEncoder. Le agregamos una capa Convolution 2D. E igual acá 8343. Ahora que tenemos la imagen codificada vamos a armar el decodificador. Entonces hemos aplicado Conv2D para hacer la codificación usando capas convolucionales. Ahora vamos a usar un Upsampling 2D para poder hacer la decodificación de esa imagen. Los saltos de nuestros filtros es de 2x2. Nuestros filtros van a ser de 2x2. Y ahora que hacemos un Upsampling vamos a aplicar un Conv2D Transpose para empezar a hacer la decodificación de esta capa de convolución. Apliquemos un segundo Upsampling. Entonces, si te das cuenta acá estamos haciendo la convolución al revés. Hemos hecho acá arriba Conv2D. Y luego hicimos MaxPooling. En este caso hacemos Upsampling y Conv2D Transpose que es el opuesto a Conv2D. Acá volvemos a aplicar otro Upsampling. Entonces acá aplicamos el segundo Upsampling. Y ahora vamos a aplicar el output. Así que este va a ser un Conv2D Transpose. Ya que estamos decodificando una imagen de convolución. Vamos a usar una función sigmoide como función de activación en este caso. Entonces, Conv2D Transpose. Vamos a usar solo uno de estos. Va a ser un filtro de 3x3. Va a dar un solo salto. La función de activación es sigmoide porque es una capa de salida. Y el padding estamos usando SamePadding. Con esto listo, estamos listos para compilar nuestro modelo. Así que vamos a poner compilado. Vamos a usar BinaryCrossEntropy como función de pérdida. Y como optimizador vamos a usar Adam. Y nuestro rango de aprendizaje va a ser de 0.001. Entonces, AutoEncoder.compile. Dije BinaryCrossEntropy va a ser nuestra función de pérdida. Y nuestro optimizador Adam va a tener un rango de aprendizaje de 0.001. Con eso listo, podemos ver nuestra red en un Summary. Seleccionemos todo lo que hemos creado. Presionemos F9. Y acá tenemos el resumen de nuestro modelo. Empecemos ahora el entrenamiento. Entonces voy a poner acá entrenamiento. En nuestro entrenamiento va a ser lo mismo como venimos haciendo en todas las redes que hemos creado. Hacemos .fit. Le pasamos nuestro set de datos. Lo reformamos de la manera correcta que queremos. Y acá empezamos el entrenamiento. Entonces seleccionemos esto de acá y empecemos el entrenamiento de nuestra red neuronal. Es importante que notes que nuestro output, acá en nuestra capa output, estamos usando X-Train. Entonces tenemos X-Train Noisy y X-Train. Es porque estamos entrenando nuestro modelo primero a agarrar una imagen con ruido y a botar la imagen sin ruido. Ahora vamos a hacer una predicción con nuestra red que acaba de entrenar y vamos a ver si es que logra sacar la imagen sin el ruido. Así que primero hagamos una predicción de nuestras imágenes con ruido. Estamos haciendo predict. Recuerda que la predicción significa que estamos quitándole ruido a la imagen. Agarramos una imagen y le decimos el formato que queremos de nuestra red. Una vez que decimos eso, veamos el shape de nuestra imagen denoised. Entonces corremos primero el de arriba y luego corremos el shape. Nuestra imagen tiene el formato de este. Ahora con ese formato vamos ahora a agregar esta imagen a un ciclo 4 donde vamos a poder ver la imagen que tiene el formato correcto de 28x28. Entonces seleccionemos esto. Y boom, puedes ver acá. Tenemos la imagen con ruido y esta es la imagen sin ruido. Entonces hemos hecho un modelo autocodificador que puede quitarle el ruido a la imagen que quieras. En este caso hemos entrenado una red neuronal con este set de datos. Tú puedes entrenarla con el set de datos que desees. Esta es una red neuronal súper poderosa. Pasemos al siguiente modelo que vamos a crear en este curso. Vamos ahora a crear una red neuronal que es un artista. Vamos a hacer Deep Dreams. Así que vamos a poner acá Deep Dreams. Vamos a empezar importando nuestros paquetes. Entonces como siempre vamos a usar Pandas, NumPy, Mathplot, Leap, Seaborn y Random. Y el main event es TensorFlow. Así que TensorFlow como TF. Corramos todo esto. Nuestra meta con esta red es poder ver las neuronas que están entrenando y hacerles Gradient Ascend para poder ascender sus gradientes. La función de activación que se encuentra adentro. Entonces, pasemos al siguiente paso que es cargar nuestro set de datos. Vamos a cargar un modelo que ya está pre-entrenado con sus pesos. Así que vamos a usar ImageNet. Vamos a cargar ImageNet de Keras Applications Inception V3. Cargamos los pesos de ImageNet. Veamos el Summary de este modelo. Entonces, Summary. Corramos esto. Muy bien. Acá tenemos nuestra red con la que estamos trabajando de ImageNet. Voy a dejarte acá los objetivos con los que estamos haciendo. Ahora que tenemos nuestra red, te he dejado escrito acá el objetivo que te voy a explicar ahora. El objetivo de esta función es seleccionar una capa e intentar maximizar la pérdida que son las activaciones generadas por la capa de interés. Podemos seleccionar cualquier capa que elijamos. Podemos seleccionar cualquier capa que elijamos. Las capas tempranas generan características simples como bordes. Y las capas profundas generan características más complejas como toda la cara, el coche o el árbol. La red de Deep Dreams, la red de inicio, tiene múltiples capas concatenadas llamadas capas mixtas. Estamos hablando acá de Deep Dreams. Recuerda, este es un proyecto de Deep Dreams. Muy bien, hablamos de capas mixtas, así que vamos a poner acá Names. Vamos a agarrar la capa mixta 3 y la capa mixta 5 de nuestras capas. Entonces, si vemos acá nuestra red, puedes ver que tenemos diferentes mixtes, mixtes 9. Estas son las capas a las que me refiero. Estamos agarrando capas 3 y capas 5. Ahora tenemos que especificar cuál es la capa que nos interesa. Así que Layers, y vamos a definir esto de acá. Estamos agarrando nuestro modelo base, este de acá. Agarramos una capa, el nombre de nuestra capa, y le decimos Naming Names. El siguiente paso ahora es hacer la extracción de características de nuestro modelo. Así que vamos a hacer la extracción de características usando TensorFlow Keras Model. Así que Deep Dream Model, vamos a aplicarle de Keras la extracción de características. Pasemos ahora a preprocesar una imagen. Entonces, te he dejado en el set de datos con el que estamos trabajando una imagen. Voy a ubicarme en nuestro archivo, voy acá. Entonces, estamos ahorita trabajando sueño profundo, Deep Dreams. Así que acá Select Folder. Veamos nuestros archivos. Acá te he dejado una imagen que se llama Starry Night. Recuerda que estamos haciendo preprocesamiento de la imagen. Así que vamos a cargar la imagen de una manera distinta. Vamos a usar el nombre de la imagen. Va a ser Sample Image. Vamos a usar de Keras. Vamos a usar Pre-Processing Load Image. Abrimos paréntesis. Vamos a decirle que queremos leer la imagen. Así que decimos Read. Y le pasamos el nombre de la imagen que se encuentra en nuestro mismo directorio. Donde se encuentra el archivo DeepDream.py. Que es este programa de acá. Entonces, Starry Night.jpg. Starry. Ahí está abajo. Night.jpg. Con eso estamos listos. Con esto podemos traer la imagen. Así que primero corramos esto. Y entonces puedes ver acá que nos está diciendo que necesitamos trabajar con Pillow. Así que vamos a importar Pill. Vámonos a abrir acá nuestro Activate Deep Learning. Abrimos nuestro ambiente de Anaconda. Hacemos Pip Install Pill. Entonces Pip Install Pillow. Muy bien. Voy a cerrar acá el Command Prompt. Voy a guardar nuestro proyecto. Voy a cerrar Spider. Voy a abrir Spider de nuevo. Acá tenemos nuestro proyecto de DeepDream. Ahora veamos qué pasa si seleccionamos todo y corremos. Y acá esto nos está diciendo que no ha encontrado un directorio. Porque nos encontramos en Users Eric. Vámonos acá arriba al directorio. Entonces ubícate en donde tienes tus archivos. Acá. Seleccionamos todo de nuevo y F9. Muy bien. Ahora sí tenemos nuestra imagen que ha cargado. Recuerda que cuando instalas Pillow tienes que cerrar tu ambiente de desarrollo. Vamos ahora a ver esta imagen que hemos cargado para ver con qué estamos trabajando. Recuerda que hemos preprocesado la imagen. Vámonos a los plots. Y esta es nuestra imagen. Mira qué bonito se ve. Muy bien. Entonces cargamos Starry Night. Y ahora vamos a agregarle. Vamos a decirle que el tamaño de esta imagen va a ser de 225 por 375. Entonces con esto hecho seleccionamos todo. Presionamos F9. Si te sale Pill. Tienes que instalar Pillow. Entonces si te sale algún problema con Pillow. Porque estamos trabajando con imágenes. Recuerda que tienes que instalar Pillow. Pip install Pillow. Haces Pip install Pillow. Cierras Spider y vuelves a empezar. Eso es si te están dando problemas Pillow. Ya que puede que no lo tengas instalado en tu ambiente. Con esto que hemos hecho. Ahora tenemos una imagen con este tamaño específico de 225 por 375. Ahora esta imagen le queremos aplicar normalización. Así que vamos a hacer acá normalización. Pero antes veamos el tamaño de esta imagen sin la normalización. Para saber con qué estamos trabajando. Seleccionemos acá el shape. Y puedes ver acá el shape de nuestra imagen. Tiene 3 porque estamos hablando de una imagen de 3 dimensiones en colores. Rojo, green and blue. Red, green and blue. Hagamos ahora la normalización. Y veamos el nuevo tamaño de nuestra imagen. Entonces normalización. Y ahora veamos el tamaño. Muy bien, es el mismo. Entonces continuemos. Veamos nuestra nueva imagen normalizada. Aquí tenemos nuestra imagen que ahora ha sido normalizada. Ahora asegurémonos que los valores máximos y mínimos de esta imagen son de 0 a 1. Recuerda que queremos que nuestra imagen vaya de un rango de 0 a 1. Así que primero vamos a ver el máximo. Y está en 1. Ahora el mínimo está en 0. Recuerda en el video anterior cuando hicimos autocodificadores. Era importante asegurarnos que estén en 0 a 1. Ese es un paso importante. Ahora vamos a correr nuestro modelo pre-entrenado de ImageNet que hemos jalado por acá. Y vamos a correrlo con nuestras imágenes. Vamos a correr nuestro modelo pre-entrenado. Así que primero vamos a hacerle pre-procesamiento a nuestras imágenes. Entonces a nuestro sample image le vamos a hacer Image Pre-Processing. Y tenemos que asegurarnos que tenemos el formato correcto de nuestra imagen. Así que vamos a chequear el shape. Pero antes de chequear el shape, de hecho tenemos que hacer Pre-Processing. Hacemos Pre-Processing. Y chequeamos el shape. Perfecto. Mantiene el tamaño que queremos trabajar. Ahora vamos a aplicarle a nuestra red, la red de Inception. Así que vamos a hacer sample. Ahora a nuestro sample image le vamos a aplicar una variable de TensorFlow. Y le estamos aplicando el modelo de Inception. Y como input le estamos pasando la imagen de Image que tenemos acá. Esta de acá. Recuerda que estamos corriendo nuestro modelo pre-entrenado. Así que tenemos que primero decir nuestro modelo cuáles son los Expand Dimmes. Le pasamos el sample image. Le decimos que el eje es cero. Y veamos ahora el tamaño de esta imagen. El formato con el que estamos trabajando. Deberían hacer ahora cuatro dimensiones. Pero antes de correr esto, corramos esto y luego corremos esto. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora corramos nuestro modelo. Entonces vamos a correr el modelo de Deep Dreams. Vamos a agarrar acá Activations. Y vamos a correr esto. Veamos ahora con qué estamos trabajando en Activations. Voy a poner acá Activations. Corremos esto. Y podemos ver acá nuestro modelo en acción. Vamos a agarrar mejor sentido de estas funciones de activación para entender mejor. Pero esto es básicamente nuestro modelo de Deep Dreams en acción. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que ven las redes neuronales adentro en sus neuronas. Estas son las funciones de activación. Bien. Pasemos ahora al siguiente paso. Vamos ahora a hacer el cálculo de la imagen. Entonces te he agregado de frente la función que hace el cálculo de la imagen. Y es importante que ahora tú vayas un poco leyendo los PDF que te he dejado acá en el curso. Para que entiendas más sobre Deep Dreams. Te he dejado también escrito acá el objetivo de la función de pérdida. Y el objetivo de por qué queremos mejorar la función de pérdida y la gradiente utilizando Deep Dreams. Con esto hemos calculado la función de pérdida. Y ahora vamos a probar nuestro nuevo modelo. Entonces preprocesamos las imágenes, las normalizamos, las cargamos y le hacemos el variable. Veamos esto ahora. Muy bien. Hagamos ahora el cálculo de pérdida. Así que Loss es igual al cálculo de pérdida y el Deep Dream Model. Muy bien. Entonces acá CalcLoss me faltó correr esta función. Tenemos que primero correr la función. Definimos CalcLoss. Corremos el modelo. Y ahora la función de pérdida. Y esta es la nueva función de pérdida que estamos observando. Veamos ahora la suma de la pérdida de ambas activaciones. Así que veamos el valor de Loss. Aquí tenemos el valor de Loss. Pasemos ahora a los cálculos de ascenso de gradiente. Muy bien. Vamos ahora a aplicar ascenso de gradiente en nuestro modelo. Primero tenemos que convertir nuestras funciones en tensores. Así que vamos a indicar que estamos trabajando con TensorFlow. Recuerda, queremos trabajar con tensores. Es por eso que ponemos acá Add TensorFlow Function. He cargado el modelo de Deep Dream. Tenemos acá un modelo simple. Y he cargado la imagen y la vamos a deprocesar. Este es el entrenamiento. Acá tenemos nuestra imagen. Vamos ahora a correr todo esto. Entonces, primero vamos a correr acá arriba. Voy a hacer un zoom hacia afuera. Y corramos nuestro modelo. Muy bien. Acá podemos apreciar todo lo que hemos ido evolucionando con nuestro modelo. Y ahora esperemos a que termine de correr nuestro modelo. Puedes ver acá. Lentamente va a pasar de Step 0 a Step 100. Está calculando todas las pérdidas de nuestro modelo. Y mira acá las imágenes con las que está trabajando lentamente. Entonces, esto es muy divertido. Dijimos que queríamos ver cómo nuestra red iba viéndose en las imágenes. Entonces, chequea esta primera imagen. Y ahora nota esta otra imagen que se ve bien raro. Y esto es de hecho lo que la inteligencia artificial sueña. Y así es como la inteligencia artificial de hecho ve. Es un algoritmo... Ahí te escribí en el PDF. Es un algoritmo bien raro. Entonces, puedes ver cómo la inteligencia artificial empieza a encontrar imágenes y características en lugares bien raros de la imagen. Nota la diferencia de este modelo con este otro modelo de acá. Y esto es lo que la inteligencia artificial puede ver. Entonces, veamos ahora nuestra red que ha terminado de entrenar con todas sus funciones de pérdida. Y puedes ver literalmente lo que la red ha estado soñando en base a las imágenes. Aquí tienes la primera imagen con la que empezamos. Y ahora nuestra red ha sido entrenada. Podemos ver ImageNet. Tiene miles de imágenes. ImageNet ha sido entrenado con perros, gatos, reptiles, con todo tipo de animales, cosas, objetos. Si te da más curiosidad saber sobre todos esos objetos, entra a Google Phone ImageNet y vas a ver la clasificación de imágenes. Pero acá es muy interesante ver lo que la red está viendo. En esta primera imagen, que es la que le pusimos como Input, podemos ver la imagen de Input. Es simplemente un árbol, pareciera un árbol y una ciudad con un sol. Pero conforme va la red neuronal imaginándose cosas en esta imagen, puedes ver cómo empieza a hacer características en base a lo que la red sabe. La red ha sido entrenada en imágenes. Y ahora quiero que, conforme van avanzando estas imágenes, encuentres algún animal o algo raro en esta imagen. Puedes ver, por ejemplo, acá al final, esto parece un reptil. Acá tienes el ojo del reptil. Acá también tienes ojos raros. Esto tiene un hipopótamo. Entonces, si le das más tiempo a la red para que entrene con... Acá tienes los Steps. El Step Size. Ponte a jugar con estos valores para darle más tiempo a la red para que entrene. Y vas a empezar a ver todo lo que la red hace. Cómo sueña la red. Y eso es Deep Dreams. Y ahora, esta imagen puedes ejecutarlo en diferentes tamaños también. Y es lo que vamos a ver en el siguiente video. Muy bien. Ahora, como último paso, te voy a mostrar que podemos correr la imagen en diferentes tamaños. Así que acá tenemos el tamaño. Le hemos puesto Octave Scale 1.3. Vamos a correr todo esto primero. Y definimos Image. Y acá es el nombre. Le he puesto otro nombre. Entonces, seleccionamos todo esto. Entonces, nuestro algoritmo ahora está corriendo de nuevo. Lo hemos vuelto a ejecutar en diferentes tamaños. Si quieres ver la imagen en otro tamaño, aquí el algoritmo va a empezar a aprender de nuevo. Y con eso ahora puedes ver literalmente lo que las redes neuronales ven. Si alguna vez te has preguntado qué hay adentro de una red neuronal, esto es lo que hay. Vamos ahora a crear una red generativa adversaria. Esta red va a poder crear imágenes que nunca han existido. Piensa en el poder de lo que estamos creando ahorita. Estamos creando un cerebro que puede imaginar imágenes que nunca en la vida han existido en la realidad. Vamos a crear una inteligencia artificial que va a ser un artista. Entonces, para poder hacer esta red, vamos a empezar importando nuestras librerías. Así que vamos a empezar importando de Future, Absolute, Import, Division, Print Function, Unicode, Laterals. De eso luego tenemos que importar nuestras librerías principales con las que trabajamos siempre. Así que en este caso vamos a traer Glove, Image, IO, Pyplot, NumPy, OS, Build, TensorFlow, GetAs, Layers. Lo importamos como Layers de frente porque vamos a crear bastantes redes, bastantes capas. Importamos Layers de frente para poder cortar el tiempo en el que escribimos las capas. Importamos Time, IPython Display y TensorFlow. Así que importemos todo esto y veamos que nos falta instalar. Vamos a instalar Image, IO. Así que vamos a abrir nuestro Command Prompt. Acá vamos a activar nuestro ambiente de Anaconda. Y vamos a hacer pip install image, IO. Bien, ahora vamos a reimportar todo. Seguimos viendo que nos falta. Muy bien, parece que ya tengo todo instalado. Si te sale algo que falta, instálalo. Pasemos ahora al siguiente paso. El siguiente paso es cargar nuestros sets de datos. Así que vamos a cargar primero el Fashion NIST. Es un set de datos con el que venimos trabajando. Y esta vez vamos a entrenar a nuestra red neuronal para que pueda crear estas imágenes desde cero. Entonces cargamos nuestro set de datos con Train Images y Train Labels. Traemos nuestros Train Labels. Y cargamos el set de datos. Así que carguemos el set. Bien, ahora chequemos cuál es el tamaño de las imágenes con las que estamos trabajando. Así que seleccionamos todo esto. Y presionamos F9. Puedes ver que tenemos 60,000 imágenes del tamaño 28 por 28. Veamos ahora los Train Labels. Muy bien, tenemos 60,000 labels. Y ese es exactamente el mismo tamaño de imágenes. Perfecto. Podemos pasar ahora al siguiente paso donde vamos a definir el formato de nuestra red. Así que vamos a darle una reforma a nuestras imágenes. Vamos a indicar que vamos a trabajar con las 60,000 imágenes. Va a tener un formato de 28 por 28. Y le vamos a agregar una dimensión más. Bien, corramos esto. Veamos ahora el tamaño de nuestra nueva red con esta nueva forma que hemos hecho. Ahora tiene el tamaño correcto que queremos. Pasemos ahora a las imágenes que vamos a usar para entrenar. Tenemos que primero normalizar las imágenes. Entonces, vamos a normalizar las imágenes de entrenamiento utilizando esta fórmula de acá. Vamos a correrlo. Ahora seleccionemos cuál va a ser la cantidad de imágenes que vamos a usar. A eso le vamos a decir el Buffer Size. Y vamos a indicar el número de lotes por entrenamiento. Así que el Buffer Size va a ser de 60,000 imágenes. Y vamos a ir en 256 lotes. Ahora hagamos un Shuffling de nuestros datos. Hagamos un Shuffle de los datos que tenemos. Así que vamos a usar TensorFlow Slices. Para esto vamos a hacer From TensorFlow Slices. Seleccionamos nuestras imágenes y le aplicamos un Shuffle. Y es importante hacer esto cuando estamos trabajando con nuestro Buffer Size. Seleccionemos todo y F9. Bien, ahora podemos pasar a la visualización de nuestros sets de datos. Vamos ahora a visualizar lo que tenemos hasta ahora. Ya que estamos trabajando con una sola dimensión, la imagen va a ser gris. Seleccionemos todo esto y F9. Vayamos a nuestros plots. Y acá tenemos el 9 con el que estamos trabajando. Queremos ahora crear nuestro generador. Es muy importante que leas el PDF que te he incluido con todo esto. Ya que te va a enseñar muy bien toda la teoría detrás de los GANs. Estamos ahí hablando sobre los generadores. Entonces vamos a crear un generador. Muy bien, vamos ahora a crear nuestro generador. Te he dejado acá una descripción de lo que hace el generador. De todas maneras, te recomiendo que vayas a leer el PDF que te he incluido con el curso. Vea la parte de los GANs y lee todo lo que es el generador. Lee la función del generador, cómo funciona. Mira las matemáticas detrás del generador. Y también mira las matemáticas de todo el modelo GAN. Estamos siguiendo literalmente la red GAN. Entonces vamos ahora a crearla paso con paso utilizando nuestras capas. Definimos el modelo con una función. Hacemos que el modelo va a ser un modelo secuencial. Definimos nuestra primera capa que va a ser una capa de 7x7x256 neuronas. Y vamos a tener un input shape de 100. Luego aplicamos batch normalization. Usamos una función de activación leaky relu. Y luego pasamos a hacer una reforma de nuestras imágenes. Dándole el formato que creamos. Luego, debido a que hemos utilizado el mismo relleno y el stride que es de 1. La salida va a ser el mismo tamaño que la entrada de 7x7. Pero esta vez con 128 filtros en su lugar. Es por eso que acá estamos usando 128 filtros. Y el resultado es de 7x7x128. Entonces vamos a aplicar acá una capa de convolución. Y esta capa de convolución va a tener 128 filtros de 5x5. Vamos a usar un stride de 1 y 1. Estos van a ser los saltos de nuestro filtro. Y no vamos a usar bias para esta capa. Ya que estamos haciendo una convolución transpose. Aplicamos batch normalization. Y también le aplicamos la función de activación leaky relu. Para nuestro siguiente paso de acá. Debido a que estamos usando el mismo relleno de strides de 2. La salida va a ser doble el tamaño de la entrada de 14x14. Pero esta vez con 64 filtros en su lugar. Entonces el resultado va a ser de 14x14x64. Podemos ver acá que tenemos 64 filtros de 5x5. Los strides esta vez van a ser de 2 y 2. Y estamos nuevamente no usando ningún bias por ahora. Nuevamente aplicamos batch normalization y leaky relu. Finalmente a nuestra capa output. Como salida vamos a tener una sola neurona de salida. Que es nuestro output. Le aplicamos un filtro de 5x5. El stride va a ser de 2x2. Y esta vez utilizamos una función de activación de tangente. Y este es nuestro modelo. Definamos el generador. Este es el generador de nuestra red neuronal. Ahora que tenemos nuestro modelo creado. Es hora de probarlo. Y chequear las dimensiones. Así que vamos a escribir acá generator. Es igual a make generator model. Literalmente vamos a definir nuestro modelo. Corriendo esto podemos ver el summary de nuestro modelo. Y esto es con lo que estamos trabajando. Ahora probemos nuestro modelo. Vamos a utilizar random. Vamos a utilizar ruido aleatorio. Entonces vamos a crear ruido. Utilizando random. Que es para dar ruido aleatorio. Vamos a seleccionar. De nuestro set de datos. Algo para agregarle ruido. Y vamos a ver con que estamos trabajando. Veamos la imagen entonces. Voy a poner acá image show. Seleccionemos nuestra imagen. Y este es el ruido que hemos generado. Ahora vamos a crear el discriminador. Vamos ahora a crear el discriminador de nuestro modelo. Entonces. El discriminador va a ser una mezcla. De un modelo de convolución 2D. Vamos a darle 64 filtros. Siguiendo acá lo que hicimos al inicio. De 64 filtros. Luego le pasamos 128 filtros. Y luego aplanamos nuestro modelo. Estamos siguiendo los mismos pasos de convolución. Nota aplanamiento. Convolución. Dropout. Entonces ahora seleccionemos nuestro modelo. Y presionemos F9. Ahora queremos ver el modelo en sí. Así que definamos el modelo en esta función de acá. Y con esto estamos trabajando. Pasemos ahora a crear una decisión. Lo que haremos es ver si el discriminador fue capaz de discriminar la imagen. Entonces queremos clasificarla. Entonces vamos a tomar una decisión. Vamos a decir decision es igual a discriminator. Y vamos a pasarle a la imagen generada. Y vamos a ver lo que dice esta decisión. Entonces. El modelo va a estar entrenado para producir valores positivos en las imágenes reales. Y valores negativos para las imágenes falsas. Esta de acá es una imagen falsa. Y puedes ver que el modelo nos dio un valor negativo. Sabiendo entonces que esta es una imagen falsa. Muy bien. Nuestro discriminador está discriminando imágenes falsas. Es hora de pasar al siguiente paso. Donde vamos a definir la función de pérdida. Vamos ahora a calcular la función de pérdida. Y vamos a agregarlo al generador y al discriminador. Entonces primero vamos a hacer entropía cruzada. Así que aplicamos binary cross entropy a nuestras pérdidas. El siguiente paso va a ser calcular la pérdida del discriminador. Así que vamos a decir discriminator loss. Le pasamos el output real y el output falso. Declaramos que es el output real. Declaramos la pérdida real y la pérdida falsa. La pérdida total. Y ahora vamos a correr nuestra función. Primero tenemos que correr la entropía cruzada. Corremos el binary cross entropy. Definimos ahora nuestra función del discriminador. Y ahora vamos a pasar a crear la función de pérdida del generador. Entonces declaramos la función de pérdida del generador. Y el generador acá puedes leer. Vamos a comparar las decisiones del discriminador sobre las imágenes generadas con un conjunto de unos. Entonces le pasamos al generador las imágenes falsas. Y finalmente tenemos que crear el optimizador Adam de nuestros generadores y de nuestros discriminadores. Así que vamos a crear el optimizador Adam. Y le vamos a dar un valor de epsilon. Y lo mismo para el discriminador. Ahora con todo esto vamos a hacer que nuestra red pueda aprender. Y no se olvide de lo que está entrenando. Así que vamos a crear checkpoints para nuestra red. Vamos a crear un checkpoint directory. Y se va a crear un nuevo folder en nuestra red. Entonces aquí donde estamos en nuestro archivo. Este es nuestro archivo, el número 6 de los GANs. Se va a crear un folder donde vamos a tener los checkpoints de nuestra red que está entrenando. Así que con esto estamos listos para pasar al siguiente paso que va a ser el entrenamiento del modelo. Vamos ahora a entrenar nuestro modelo. Vamos a empezar primero definiendo los epochs. El número de noise. Eso va a ser el ruido que vamos a aplicar. Y vamos a aplicar 100 capas de dim en noise. El epoch van a ser 100 epochs. Y vamos a generar 16 ejemplos con esto. Ahora vamos a darle un seed. Un seed es algo aleatorio. Entonces si has jugado a Minecraft sabes lo que es un seed. Son números que se generan de manera aleatoria. Entonces acá estamos generando números aleatorios en base a este entrenamiento de acá. Ahora vamos a generar nuestro entrenamiento. Vamos a definir los pasos de nuestro entrenamiento. Son 5 pasos. Así que vamos a crear cada uno. Entonces primero definimos que estamos trabajando con tensores. Así que tensorflow.function. Y antes de correr esto no nos olvidemos de correr el entrenamiento de acá. Entonces declaramos nuestras variables. Y ahora esta es la función de entrenamiento. Este es el primer paso. El primer paso es llamar al generador y alimentar la semilla del ruido. Le estamos pasando a este seed que es el noise de acá. El segundo paso va a ser pasar a los falsos y los verdaderos al discriminador. Para que haga la clasificación de números falsos y verdaderos. Recuerda que los números negativos son los falsos. Los positivos son los verdaderos. Luego el tercer paso va a ser calcular la pérdida del generador y el discriminador. Y el cuarto paso va a ser calcular la gradiente de las pérdidas. Como quinto paso vamos a aplicar los optimizadores y actualizar los pesos. Muy bien, ese es nuestros pasos de entrenamiento. Pero ahora de hecho tenemos que hacer el encajo de nuestros sets de datos y los epochs. O sea tenemos que hacer el fit. Y para esto vamos a crear toda una función de entrenamiento. Entonces como función de entrenamiento vamos a definir los epochs. El tiempo de inicio en el entrenamiento. Le pasamos las imágenes y le decimos que para cada una de estas imágenes. Vamos a producir imágenes con el GIF. Vamos a guardar el modelo cada 15 epochs. Y vamos a generar nuestro modelo luego de que terminemos el epoch final. Ahora tenemos que definir una última función. Ahora tenemos que definir un par más de funciones. Entonces esta otra función que acabo de agregar es la función para generar y guardar las imágenes. Le vamos a pasar nuestro modelo, la cantidad de epochs y el input de prueba. Vamos a hacer las predicciones. Hacemos un plot de la figura y hacemos las predicciones. Y mostramos nuestra figura. Vamos a guardar el modelo y vamos a hacer la muestra de nuestro modelo. Muy bien, ahora usando time. Muy bien, ahora vamos a definir el entrenamiento. Va a hacer train y vamos a pasarle el dataset de entrenamiento y los epochs. Finalmente queremos definir los checkpoints. Para restaurar checkpoints cuando el entrenamiento ha terminado. Entonces, basado en el último checkpoint, vamos a continuar el entrenamiento. Finalmente dijimos que queríamos mostrar una imagen cuando el último epoch ha terminado. Entonces, vamos a mostrar una imagen utilizando el número de nuestro epoch. Y con peel image es que podemos ver la imagen. Con todo esto listo, vamos a correr nuestra red. Entonces, nos quedamos en definiendo el epoch. Acá está la semilla que definimos. Vamos a seleccionar todo esto. Y ahora empecemos. Entonces, vamos a ir seleccionando uno por uno. Seleccionamos primero el entrenamiento y el TensorFlow. Lo definimos. Definimos el entrenamiento. Definimos el entrenamiento. Luego definimos acá las imágenes que vamos a guardar. Empecemos el entrenamiento. Muy bien. Entonces, con esto listo, estamos listos para correr nuestra red. Es una red bien grande. Así que volvamos a correr todo esto. Seleccionamos toda la red. Y dejamos que nuestra red haga la magia. Entonces, ahora nuestra red está entrenando, está haciendo todo. Déjala correr. Muy bien. Vamos ahora a crear una red neuronal que va a ser un poeta. Esta red neuronal recurrente va a poder escribir textos como los de Shakespeare. Entonces, vamos a entrenar una red neuronal basada en Shakespeare. Vamos a empezar importando nuestros archivos. Nuestros paquetes. Entonces, igual que como hicimos anteriormente, vamos a importar nuestro Future, Absolute Import, Division. Vamos a importar Print Function y Unicode Literals. Luego de eso, vamos a importar TensorFlow, NumPy, OS y Time. Presionamos F9, corramos estos paquetes y ahora carguemos el set de datos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es descargar este set de datos. Estamos usando un set de datos de las escrituras de Shakespeare. Y puedes encontrar ese texto aquí mismo. Se encuentra en Storage Google APIs y acá están los datos de TensorFlow. Estamos haciendo un modelo del mismo TensorFlow. Acá te voy a dejar en comentario. Tienes acá una descripción de todo lo que estamos haciendo, de dónde estamos sacando todo. Este va a ser una red neuronal que vamos a adaptar utilizando el mismo TensorFlow. De acá estamos sacando el código, si te da curiosidad, saber más de dónde saco los códigos. Entonces, el objetivo es entrenar una red LSTM para predecir el próximo personaje en una secuencia de personajes. Una vez que hemos importado nuestro set de datos, vamos a correr estas dos líneas. Entonces, ya corrimos las líneas del importe de paquetes, corremos el set de datos que estamos importando. Presioné F9 y corremos el dato. Ahora que hemos descargado el set de datos, continuemos con el código. Vamos a ver primero con qué estamos trabajando. Así que vamos a decodificar nuestros datos. Así que le vamos a decir decode en encoding UTF-8 para poder verlo. Seleccionemos estas dos líneas. Y este es el texto con el que estamos trabajando. Nota, es literalmente una obra de Shakespeare. Entonces, esos son los datos. Voy a dejar esas líneas ahí para que puedas ver el archivo. Podemos también ver la longitud de nuestros datos. Entonces, veamos el length. Un millón ciento quince mil trescientos noventa y cuatro textos. Ahora queremos ver cuántos caracteres únicos tenemos en nuestro set de datos. Entonces, vamos a llamar a esto el vocabulario. Vamos a decir vocab es igual a sorted. Azortamos nuestros datos y ahora queremos imprimirlo. Tenemos sesenta y cinco caracteres únicos en este set de datos. Muy bien. Pasemos ahora a mapear el texto a números. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Convertir el texto en números. Entonces, vamos a crear un mapa de caracteres únicos que va a ir de los caracteres únicos a índices. Entonces, vamos a decir characters to indices. Entonces, car2idx va a seleccionar characters to indices. Corramos primero esta línea y hacemos el mapeo y ahora veamos con qué estamos trabajando. Ahora, nota esto. Entonces, esto significa dos. Acá tenemos el dólar que es tres. Hemos mapeado todo el vocabulario. Ahora, convirtamos esto en una matriz para poder imponerlo como input en una red neuronal. Recuerda que las redes trabajan con matrices. Entonces, acá F9. Y estamos viendo ahora nuestra matriz como se ve. El siguiente paso es convertir nuestro set de datos de caracteres a números enteros. Conversión, pongamos. Conversión de caracteres a números enteros. Seleccionemos nuestro texto. Vamos a hacer un array. Entonces, NumPy array. Y vamos a hacer acá textas int. Finalmente, veamos con qué estamos trabajando. Entonces, voy a correr esta primera línea. Y ahora voy a correr el textas int para ver cómo termina nuestro texto. Ahora tenemos una matriz de puros textos. Veamos cómo se ve estos textos ahora. Entonces, voy a hacer una función print. Y voy a pasar los caracteres mapeados a enteros. Y vamos a ver los caracteres. Solamente los primeros trece caracteres. Es por eso que tenemos acá el trece. Entonces, F9. Y tenemos los primeros trece caracteres que están mapeados a números enteros. Nota acá. Así es como se ven nuestras oraciones ahora. En puros números. Entonces, pasemos al siguiente paso. Donde vamos a crear el set de entrenamiento. Y los ejemplos con los que vamos a hacer los lotes. Muy bien. Vamos ahora a crear el entrenamiento y en los lotes. Vamos a dividir el conjunto de datos en un cuadrado de caracteres con longitud de secuencia. Con longitud de la secuencia. La salida va a ser la misma que la entrada. Pero va a ser desplazada por un carácter. Por ejemplo. Si nuestro texto dice hola. O sea, hello en inglés. Vamos a poner acá hello. Y tenemos la secuencia de longitud de 4. 4. Entonces, la entrada va a ser hell. Y la salida va a ser hello. Empecemos entonces calculando primero el número de ejemplos por epoch. Asumiendo una secuencia de 100 caracteres. Entonces, para ello vamos a decir la secuencia, la longitud de la secuencia va a ser igual a 100. Decimos que los ejemplos por epoch va a ser la longitud de nuestro texto en el set de datos dividido por la secuencia de 100. Y vamos a ver esto. Seleccionemos estas dos líneas y luego veamos con qué estamos trabajando. Tenemos entonces 11,153 en output. Ahora, el siguiente paso es hacer la conversión de nuestros caracteres. Entonces, convertimos nuestro set de datos en caracteres utilizando slices del mismo TensorFlow. Y ahora, probemos qué pasa si es que ponemos acá un número, por ejemplo, 200. Hacemos el slicing entonces. Y ahora vamos a correr esto. Entonces, ahora es así como se ven nuestros sets de datos. Nota first, citizen, before we proceed. Bueno, estamos viendo el set de datos en este caso. Muy bien. Ahora tenemos el set de datos en este formato. Pasemos al siguiente paso, donde el método de los lotes nos permite convertir fácilmente estos caracteres que hemos visto acá. Que son caracteres individuales. Vamos a convertirlos en una secuencia del tamaño deseado que queremos. Dijimos que íbamos a hacer la secuencia más uno. Entonces, tenemos nuestra secuencia es igual a los caracteres de nuestro set de datos en el lote. Y le vamos a pasar la secuencia más uno. Ahora probemos con los primeros 10. Entonces, voy a correr esto de acá. Y voy a correr los primeros 10. Muy bien. Ahora este es el nuevo formato de nuestro set de datos. Nota cómo todo está siendo roto por líneas slash n. El siguiente paso va a ser que para cada secuencia debemos duplicarla, desplazarla, para formar el texto de entrada y el destino, usando el método map. Vamos a mapear. Para aplicar una función simple en cada lote. Entonces, vamos a usar la función split. Vamos a crear una función que va a ser una función split. Vamos a decir split input target y vamos a romper en chunks, en lotes. Tenemos nuestro input text y el target text. Es el texto de entrada y el texto de salida. Seleccionemos esto y F9. Finalmente, hagamos el mapeo. Dijimos que íbamos a mapear esto. Así que hagamos el mapeo del split que acabamos de hacer. Ahora imprimamos los primeros ejemplos de input y los ejemplos de la entrada y el destino. Bueno, entonces, voy a ponerte acá en comentario. Imprime los primeros ejemplos de valores de entrada y de destino. Vamos a usar un ciclo for para ello. Vamos a decir for input example y target example in en nuestro set de datos. Agarramos los primeros 10 y le vamos a pasar los valores destino de esta manera. Ahora tenemos que aplicar un shuffle de la misma manera como hicimos en el set de datos anterior cuando creamos nuestra red neuronal que podía crear imágenes. Entonces, declaramos un batch size de 64 para este caso y un buffer size de 10.000 imágenes. Ahora declaramos nuestro set de datos con el shuffle del batch size y el buffer size y corramos estas tres líneas de código. Ahora tenemos que pasar a crear y entrenar nuestro modelo. Ahora el siguiente paso es hacer la conversión de nuestros caracteres. Entonces, convertimos nuestro set de datos en caracteres utilizando slices del mismo TensorFlow. Y ahora probemos qué pasa si es que ponemos acá un número, por ejemplo, 200. Hacemos el slicing entonces. Y ahora vamos a correr esto. Entonces, ahora es así como se ven nuestros sets de datos. Nota first, citizen, before we proceed. Bueno, estamos viendo el set de datos en este caso. Muy bien. Pasemos al siguiente paso, donde el método de los lotes nos permite convertir fácilmente estos caracteres que hemos visto acá, que son caracteres individuales. Vamos a convertirlos en una secuencia del tamaño deseado que queremos. Dijimos que íbamos a hacer la secuencia más 1. Entonces, tenemos nuestra secuencia es igual a los caracteres de nuestro set de datos en el lote. Y le vamos a pasar la secuencia más 1. Bueno, ahora probemos con los primeros 10. Entonces, voy a correr esto de acá. Y voy a correr los primeros 10. Muy bien. Ahora este es el nuevo formato de nuestro set de datos. Nota cómo todo está siendo roto por líneas slash n. El siguiente paso va a ser que para cada secuencia debemos duplicarla, desplazarla, para formar el texto de entrada y el destino, usando el método map. Vamos a mapear para aplicar una función simple en cada lote. Entonces, vamos a usar la función split. Vamos a crear una función que va a ser una función split. Vamos a decir split input target y vamos a romper en chunks, en lotes. Tenemos nuestro input text y el target text. Es el texto de entrada y el texto de salida. Seleccionemos esto y F9. Finalmente, hagamos el mapeo. Dijimos que íbamos a mapear esto. Así que hagamos el mapeo del split que acabamos de hacer. Ahora imprimamos los primeros ejemplos de input y los ejemplos de la entrada y el destino. Entonces, voy a ponerte acá en comentario. Imprime los primeros ejemplos de valores de entrada y de destino. Bueno, vamos a usar un ciclo for para ello. Vamos a decir for input example y target example in en nuestro set de datos. Agarramos los primeros 10 y le vamos a pasar los valores de destino de esta manera. Ahora tenemos que aplicar un shuffle de la misma manera como hicimos en el set de datos anterior cuando creamos nuestra red neuronal que podía crear imágenes. Entonces, declaramos un batch size de 64 para este caso y un buffer size de 10,000 imágenes. Ahora declaramos nuestro set de datos con el shuffle del batch size y el buffer size y corramos estas tres líneas de código. Ahora tenemos que pasar a crear y entrenar nuestro modelo. Vamos a utilizar sequential para definir nuestro modelo y vamos a usar tres capas. Una capa embedding, una capa LSTM y acá se usa dense. Va a ser la capa de salida y acá se usa dense. Voy a poner acá dense. Va a ser la capa de salida con las salidas del tamaño del vocabulario que queremos. Primero veamos el tamaño de este vocabulario del que estamos hablando. Así que usamos length del vocabulary. Seleccionemos esto y tenemos 65 palabras en nuestro vocabulario. Así que tenemos que decir cuál es el tamaño de este vocabulario. Así que voy a ponerte acá en comentario. Definir cuál es la longitud del vocabulario en caracteres. Entonces voy a definir este vocabulario de acá. Voy a decir vocab size es igual al length del vocabulario. Ahora tenemos que crear la dimensión de embedding. Dimensión de embedding. Y esta dimensión va a ser embedding beam dimension es de 256. Ahora tenemos que declarar el número de neuronas que va a tener nuestra red neuronal. rnr neuronas slash unidades. Vamos a ponerle rnnunits es 1024 neuronas. Finalmente vamos a armar el modelo. Dijimos que vamos a usar sequential embedding armando modelo. Vamos a hacer una función que sea build model. Vamos a pasarle el vocabulario. El embedding dim rnnunits y el batch size. Entonces declaramos el modelo. Usamos una capa sequential primero. Y adentro de la capa secuencial declaramos el embedding. Usamos un gru y un dense. Seleccionemos todo esto. Pero antes tenemos que correr el vocab size. Corremos las dimensiones embedding. Corremos las unidades de la red neuronal recurrente. Y corremos el modelo. Muy bien. Ahora vamos a declarar nuestro modelo. Porque lo hemos corrido pero no lo hemos declarado. Entonces nuestro modelo va a ser igual a build model. Y le pasamos el vocab size y todas las variables que queremos pasarle. En este caso las dimensiones de embedding. Las neuronas y el tamaño del lote. Declaremos entonces el modelo. Vamos a agarrar 10 datos de nuestro set. Entonces vamos a hacer un ciclo for input example batch. Target example batch. Agarramos 10. Y vamos a hacer predicciones de este modelo. Entonces le decimos al modelo el input example batch que estamos agarrando de acá. Y vamos a imprimir las predicciones. Hagamos ahora un summary de nuestro modelo con el que estamos trabajando. Entonces corramos esto primero. Agarramos nuestro batch size. Y ahora corramos nuestro modelo. Este es el modelo con el que estamos trabajando. Muy bien. Nota ahora que vamos a intentar obtener las predicciones reales. Porque acá dijimos model example batch para hacer las predicciones. Pero para poder obtener las predicciones reales del modelo necesitamos tomar muestras de la distribución de la salida. Entonces para obtener estos índices. Esto nos permite obtener los índices de los caracteres reales que queremos ver. Voy a cortar esto en otra línea. La distribución acá. Nota. Esta distribución se define por los logits sobre el vocabulario de los caracteres. Entonces vamos a probarlo para el primer ejemplo del lote. Hagamos primero random categorical. Y vamos a agarrar el primer ejemplo del lote. Hacemos un squeeze. Seleccionemos estos dos. Ahora, lo que acabamos de hacer nos va a dar los time steps. Entonces, viendo los time steps. Vamos a poner acá sample indices para ver con qué estamos trabajando. Y acá tenemos los time steps. Ese es una predicción del próximo índice del carácter. Ahora, tenemos que decodificar esto para poder entender lo que está diciendo la red. Entonces, vamos a decodificar esto. Decodificamos esto y nota que estos son los resultados de un modelo no entrenado. Todavía no hemos implementado el entrenamiento. Así que pongamos acá F9. Y nota lo que nos está diciendo el modelo. Este es el input. Pleasant. What's yet in this? Estos son los breaks, line breaks o espacios. Esto indica que estamos yendo a otra línea. That bears the name of life. Bueno, esto es Shakespeare. Y nota acá en la predicción. Está un poco errónea. Entonces, vamos ahora sí a entrenar nuestro modelo. Vamos ahora a implementar el entrenamiento de nuestro modelo. En este punto, en el problema que estamos resolviendo del texto de Shakespeare, vamos a poder tratarlo como un problema de clasificación estándar. Dado el estado de nuestra red neuronal recurrente, anterior, la que tuvimos acá atrás, y la entrada de este paso de tiempo, vamos a predecir la clase del siguiente personaje. Primero vamos a agregar, entonces, agregando un optimizador y función de pérdida. Entonces, recuerda que nuestro modelo retorna Logits. Entonces, debido a que el modelo devuelve Logits, necesitamos establecer la bandera, el flag, de FromLogits. Entonces, vamos a poner acá, te escribí esto. Voy a ponerle el flag. Tenemos que describir el flag como FromLogits. Así que vamos a definir primero la pérdida, la función de pérdida. Entonces, función de pérdida va a ser Labels y Logits. Y acá le estamos pasando los Logits por esto. Vamos a retornar nuestra función de pérdida, que va a ser Categorical Cross Entropy. Y acá nos va a retornar el Prediction Shape, la forma de nuestra predicción, y la pérdida. Vamos ahora a compilar nuestro modelo. Entonces, vamos a utilizar el optimizador Adam y la función de pérdida que hemos declarado acá arriba. Así que, Adam y función de pérdida. Finalmente, configuremos unos Checkpoints para que podamos guardar nuestro modelo. Así que vamos a decir Training Checkpoints. Se va a guardar todo en este directorio de acá. El directorio se encuentra aquí mismo, no está en Files. He creado... Crea acá un folder. Vamos a crear un folder que sea Training Checkpoints. Entonces, estoy en el folder de acá de la red. Voy a decir New Folder y le voy a dar el mismo nombre de Training Checkpoints. Ahí vamos a guardar el progreso de nuestra red neuronal. Declaramos entonces el path. Vamos a darle un nombre a los archivos que estamos guardando. Entonces, vamos a declarar el nombre del archivo. Y luego, finalmente, vamos a llamar el Checkpoint cuando sea que detectamos que tenemos un Checkpoint activo. O sea, algo que ya hemos guardado. Ahora sí, vamos a ejecutar el entrenamiento. Primero, declaramos el número de epochs que vamos a dar en el entrenamiento. Vamos a darle 10 epochs. Y vamos a crear el epochs history. Entonces, este va a ser el nombre de nuestro entrenamiento. Declaremos entonces, nos quedamos acá arriba en cuando corrimos el modelo en Summary. Así que vamos ahora a correr nuestra función de pérdida primero. Vamos a declarar nuestros batch loss. Compilamos el modelo. Declaramos el directory donde vamos a trabajar. Decimos cuál va a ser el nombre de nuestro archivo. Le indicamos a la red si es que hay algo antiguo lo cargamos. Declaramos los epochs. Le declaramos al modelo cómo es que va a entrenar. Y acá empieza el entrenamiento de nuestro modelo. Entonces, el próximo paso va a ser generar texto. Muy bien, mientras nuestra red va entrenando, va a tomar un buen tiempo. Mientras la red entrena, vamos a ir generando el texto que vamos a generar una vez que la red ya haya terminado de entrenar. Y entonces, vayamos escribiendo eso. Lo primero que vamos a hacer es restaurar el último checkpoint en donde nos quedamos. Entonces, pongamos acá en comentario, restaurar el último punto de control, vamos a llamarlo checkpoint. Para mantener este paso de predicción simple, vamos a usar el tamaño del lote de uno. Por la forma en que la red neuronal recurrente se pasa de un paso a otro, el modelo solo acepta un tamaño del lote fijo una vez construido. Para ejecutar el modelo con un tamaño del lote diferente, necesitamos reconstruir el modelo y restaurar los pesos del punto de control. Vamos a hacer todo esto en este paso de acá. Entonces, primero restauramos el checkpoint, diciendo latest checkpoint. Rearmamos el modelo, esta vez con un número de lote, como ya te expliqué arriba en el párrafo. Vamos a hacer un ciclo de predicción, cargamos los pesos y armamos nuestra red basado en tensorflow.tensorShape de uno. Luego podemos ver un summary de lo que estamos haciendo y vamos a juntar todo esto así. Ahora tenemos que generar un ciclo de predicción. Entonces, vamos a hacer un ciclo de predicción. Te he puesto acá todos los pasos en escrito para que los puedas recordar. Entonces, el siguiente bloque de código va a generar el texto que queremos generar como poema. Comenzamos eligiendo una cadena de inicio, iniciamos el estado de nuestra red neuronal recurrente y establecemos el número de caracteres que queremos generar. Vamos a obtener la distribución de la predicción del siguiente carácter usando la cadena de inicio y el estado de nuestra red neuronal recurrente. Luego de usar una distribución categórica para calcular el índice del carácter que queremos vamos a usar el carácter como nuestra próxima entrada del modelo y es así como nuestra red va a ir creando todo un poema de palabra por palabra. Recuerda que las redes recurrentes tienen memoria hacia atrás. Recuerdan lo que han hecho. Entonces, el estado de nuestra red neuronal recurrente devuelto por el modelo que ha sido retroalimentado va a tener más contexto de lo que está ocurriendo en el texto y en el párrafo y en lugar de tener una sola palabra va a ir entendiendo oraciones. Después de predecir la siguiente palabra los estados de la red neuronal recurrente modificados se van a volver a introducir en el módulo que es como aprende la red a medida que el contexto de las palabras van ocurriendo. Primero, para generar el texto la salida del modelo se retroalimenta a la entrada. Vamos a mirar el texto. Mirando el texto generado vas a ver que el modelo sabe cuándo capitalizar, cuándo hacer párrafos, cuándo imitar vocabulario de escritura similar al de Shakespeare. Entonces vas a notar que esta red es bien inteligente. Entonces, vamos a hacer la función que va a generar texto. Va a ser una función larga, así que la voy a llenar de comentario para que puedas entender qué está ocurriendo línea por línea. Muy bien, ahora que nuestra red ha terminado de trabajar vamos a empezar y ahora vamos a bajar la temperatura del modelo para tener un mejor texto predecible. Entonces, nota, las temperaturas más altas dan como resultado un texto más sorprendente. Vamos a ponerle temperatura de 1. El tamaño de lotes va a ser de 1 como te indiqué anteriormente. Y acá vamos a imprimir el modelo, así que vamos a ver esto. Primero voy a definir la función. Entonces, todo esto es la función de generar texto. Selecciona todo esto y presiona F9. Definimos la función y ahora vamos a correr la predicción. Muy bien, entonces voy a seleccionar todo el modelo. He puesto en comentario el código que dice train. Entonces, por acá tenemos un código que es tftrain-latest-checkpoint. La línea 225 la he puesto en código y mira, la red está creando texto. Entonces, hemos creado una red neuronal que puede crear una obra de teatro estilo Shakespeare. Ahora, nota, puede que el texto no sea tan lógico. Y si no es muy lógico, acá te he puesto, te he escrito, necesitas subir los epochs y entrenar esta red con muchos más epochs. Así que entrena tu red para que pueda generar texto. Lentamente nuestra red va generando el texto. Entonces, ahí tenemos nuestra red neuronal que puede generar texto como Shakespeare.